¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras confirmarse el romance entre Tini y Rodrigo de Paul, la cantante fue blanco de diversas críticas al asegurarse que ella era la razón de la separación entre el futbolista y Camila Holmes. Por eso hoy te presentamos, Tini confiesa porque nunca se defendió de las acusaciones de separar a Rodrigo de Paul de Camila Holmes. A pesar de que Tini y Rodrigo de Paul ya no temen en mostrar su gran amor a los fans, su relación no empezó de la mejor manera ante el ojo público, ya que se aseguró que la cantante fue la responsable de la separación entre el futbolista y Camila Holmes. Y aunque en su momento Rodrigo desmintió dichas teorías, Tini acaba de romper el silencio a través de una entrevista con Lam, confesándole a Ángel de Brito que el ignorar el hey de los internautas es algo con lo que ha tenido que lidiar toda su vida, recalcándose que esas personas no saben la verdad. Y a pesar de que la diera a conocer, siempre existirán personas que la critiquen. Es un trabajo de todos los días, entender que al fin y al cabo las personas que hablan o que comentan no viven con voz en tu casa, no saben la realidad, no saben cómo se dieron las cosas. Entonces, eso es una frustración muy grande. Pero también al mismo tiempo, a veces me pasa desde chica como querer salir a aclarar genera parte del juego. Es peor. Y uno aclara siempre lo mismo e igualmente se seguía diciendo lo mismo. Expuso Tini. Que hablan o que comentan, viste, no viven con vos en tu casa, no saben las cosas que... Lo que te pasa todos los días, digo. No saben la realidad. Asegurando que ella está tranquila sabiendo que los que ama saben la verdad. Todas las personas que me acompañan que están a mi lado saben cómo soy. Saben las cosas que pasaron, saben cómo fueron las cosas, yo sé cómo fueron las cosas. Y con eso estoy tranquila y en paz. Destacó Estueses. Todas las personas que me acompañan y que están a mi lado saben cómo soy, saben las cosas que pasaron, saben cómo fueron las cosas, yo sé cómo fueron las cosas. Sin embargo, Tini también confesó que hubo varios momentos en los que quiso salir a defenderse. Pero entendió que al enfrentarse a los haters no sería la mejor manera de contar su verdad. Obvio que tuve momentos. Tengo carácter, pero soy súper emocional y soy súper sensible. Pero también trabajo hace tantos años que a veces la impulsividad no sirve. Uno tiene que llamar a una amiga para descargar. Porque después es peor. Al menos en mi caso, aclaró Tini. A veces la impulsividad no sirve, ¿viste? Como que uno tiene que llamar a una amiga o llamar a la persona. Me parla de afuera. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.